Aquí está el cantante de los cantantes, Héctor Labón. Choripo, sube nene, sube. Choripo, choripo te queteo, yo te peleo, yo te peleo, anda, gracias. Si yo tuviera dinero, ay si mi suerte cambiara. Le juro, le regalaba a todo el que me pidiera. Lo primero que yo haría, lo primero que yo haría. En buscar a mi mulata, llevarla a pasear en coche toda la noche. Y después, fuego a la lata. Mi gente, lo más grande en este mundo. Siempre me hace sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde. Orgulloso estoy de ustedes, mi gente siempre responde. Que vinieron todos, para huirme a jugarachiar. Pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar. Conmigo sí, van a cantar, los invitaré a cantar. Conmigo sí. Esa va, Chris. Chris Anderson. Guapéame. Uh. Guapéame. 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 Chau, chau. Puerto Rico, isla de mis amores, un guaguanco te dedico, con este ramo de flores, el civilismo va caliente, pero que cante mi gente, guaguanco traigo de oriente, baila la rumba, baila la rumba caliente, y cante mi gente, anda mamá vamos a bailar, y cante mi gente, de la rumba que vuelve a dar, y cante mi gente, yo te traigo un guaguanco caliente, y cante mi gente, anda y habla ahora que estoy de frente, y cante mi gente. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, cantando, me amaneceré. Uno dicen que a la una, otro dicen para a la tres, a mi no me importa un pito, si hay fuego en el 23. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, cantando, me amaneceré. Yo nací para cantar, oye y escúchame bien, que así yo me esté muriendo, no sé qué pasa, que mi rumba soy nadie. Yo cantaré, yo cantaré, oye nene, yo cantaré, oye mamá, yo cantaré, cantando, me amaneceré. Ay, con la música, olvido mis penas, alegro el corazón, y no me meto en la vida ajena, tú ves. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, cantando, me amaneceré. Anda, bailaré, anda, bailaré, anda, bailaré, yo te invito a la cumbancha, pancha, plancha, cojo en pala, plancha, la cumbancha, leyaré. Yo cantaré, yo cantaré, anda mamá, yo cantaré, cantando, me amaneceré. ¡Esa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahora acá con un numerito que dice un numerito viejo pero baile todo el mundo para que me pongan a gozar a mí yo estoy bailando acá arriba ahora vamos a bailar todo el mundo y que no bailes porque tiene los zapatos rotos dice